...19 de abril, y que lo que viene es una estrategia de saneamiento que lo que busca es consolidar el proceso. Eso es lo primero. Lo segundo, aquí hay un elemento muy importante, porque quien lee el acta se da cuenta que hay una referencia al hecho de un claro deslinde con los meneros ilegales. Y además, una clara cumplimiento, voluntad de cumplimiento de las normas legales y las normas tributarias, que es primera vez que las federaciones plantean una voluntad de esa manera, escrita en un acta con el gobierno peruano, porque son conscientes que la ilegalidad es algo que no se va a admitir y que se va a seguir interdictando. Lo tercero es que en este proceso o estrategia de saneamiento que no está escrita, que va a estar aprobada el 31 de marzo, y que además constituye un mandato dado por un decreto supremo publicado en agosto de 2013, lo que se va a establecer son las rutas a seguir, en especial con aquellos que se han formalizado o que estaban concluyendo su proceso de formalización. En consecuencia, eso podríamos llamar solo formalizables, que están avanzando, que le faltan algunos pasos y que con la asistencia técnica del Estado van a llegar a la formalización, excluyéndose obviamente aquellos que están en zonas indebidas o zonas prohibidas o que están utilizando maquinaria que no está permitida por la ley. Y a su vez, esta estrategia de saneamiento incorpora un conjunto de otros elementos vinculados a maquinaria, a comercialización, a procesamiento, a cuestiones tributarias, a control de las rutas fiscales y control de insumo, pero a su vez, programas sociales de salud, de trabajo, de desarrollo y de inclusión social, porque es una estrategia integral. En consecuencia, o por lo tanto, en muy pocos días veremos la estrategia de saneamiento, que es la que se establece los pasos a seguir. Clarísimo, importantísimo, es que hay muchas personas que hablan de que hay 450.000, que hay 500.000, que hay 500.000, que hay 200.000 ilegales. Pues los que no han estado en el proceso de formalización y no pasan a la estrategia de saneamiento son ilegales. Y es bueno, porque hemos cumplido el propósito de distinguirlo. Gran parte del problema, Carla y Carlos, y a todos los televidentes, era que antes se generaban muchas confusiones. Ahora es claro quiénes son los formalizados o formalizables, y quiénes son los ilegales, y que cuando se haga una actividad de interdicción, se va a caer fácilmente y claramente sobre los ilegales y se les va a retirar del área. Creo que este es un paso que lo que permite es entender ahora sí por qué nos metimos en esta estrategia y en lo que tratamos en primer lugar fue de distinguir. Ahora es claramente distinguible, ha sido aceptado por estas federaciones que han firmado, que yo espero que sus bases, que están efectivamente en la Plaza 2 de Mayo, acepten la representación, porque no se puede conversar individualmente con cada uno de ellos. Y estas federaciones son las que supuestamente eran los representantes. Ministro. Esas bases tienen otros dirigentes que están desconociendo este acta. Ministro. Yo creo que se ha cortado, no sé si me están escuchando, me parece que se ha cortado. Sí, sí, claro que sí lo he escuchado. No, soy ministro. Fuerte y claro, nuestra preocupación es que esta acta, que habla de esa estrategia de saneamiento y que es firmada por representantes de Arequipa, Purima, Gallacucho, La Libertad y Cajamarca, es en este momento desconocida por otros dirigentes que están en Plaza 2 de Mayo. Así es, Carlos, y que podrás imaginar que es súper complejo, súper difícil para el gobierno, que entiende que las representaciones son las que se acercan, es muy difícil estar distinguiendo finalmente a quién creen o consideran que es su representante. Aquí estamos hablando de operadores que por la manera como actúan, muchas veces no tienen estas diligencias constituidas de manera formal o actualizadas muchas veces, muchas veces son realmente informales incluso en sus diligencias, y lo que nosotros intentamos es distinguir y saber que estamos conversando y dialogando con aquellos que tienen algún nivel de representación. Ya el hecho que pueda existir algún nivel de desavenencias dentro de las diligencias es algo que escapa de nuestro control, y yo espero que con las personas con las que conversamos ayer tengan la capacidad de liderazgo para convencer a sus máses. Ahora, ministro... Ahora, a nivel práctico, cuando sigan las interdicciones, porque una de las denuncias que hacen estos mineros es que ellos están en proceso de formalización, es decir, tienen su acta de compromiso y tienen algunos requisitos que han cumplido. Aún así, en las interdicciones que se han llevado a cabo, ellos han perdido sus equipos de trabajo, a pesar que están en proceso de formalización. Eso genera que esté latente el miedo de que a pesar de que ellos estén en proceso, igual van a estar dentro de la interdicción junto con los ilegales. Entonces, en la práctica, ¿cómo el Estado peruano va a diferenciar quiénes son los que están en proceso de formalización y quiénes son ilegales? A ver, para empezar, Carla, creo que la primera vez que se ha levantado una voz en relación a que se interditó un equipo, una maquinaria o una operación que estaba en proceso de formalización, ha sido en Arequipa. Nunca en todas las interdicciones anteriores, en Puno, en Paracas, en Nazca, en Cusco, en Madre de Dios, nadie planteó un reclamo de esta naturaleza. Si no están solo en Arequipa, incluso hablaban de una planta llamada Estrella de Chaparra o Estrella de Chaparra, no recuerdo exactamente el nombre. Pero lo que queda claro, y ese día que pudimos, discurso de investidura, se iba a hablar, pero ya las circunstancias nos llevó a otros temas, lo que queda claro es, primero, que esta Estrella de Chaparra nunca se interdició ni nunca se estudió, es una empresa que está en proceso de formalización, que parece que además usa tecnología adecuada, que está ahí. Solamente se le visitó a través del OEFA. Lo segundo es que cada una de las seis plantas que sí se interdictó, se hizo con un oficio de la Autoridad Nacional de Medio Ambiente Arequipa. Yo tengo copia de cada uno de esos oficios donde dice, esta no tiene ni declaración de compromiso, ni instrumento, ni nada, y es ilegal. En consecuencia, cuando llegó el alto comisionado, el general de Urresta a interdictar, lo hizo con absoluta información de quien es la autoridad competente en relación a la minería ilegal, que es el no regional, en este caso Arequipa, que informó cuáles eran estas plantas y se procedió a interdictar. Es por eso que se desvirtuó y nunca más se levantó, ni en ellos, ni en los medios, el hecho de que se haya entrado a interdictar indebidamente. Lo tercero que hicieron hacer es acusar como que una de las interdicciones había derramado Mercurio y Cianuro, lo que también quedó absolutamente desvirtuado. Había claramente, Carla y Carlos, un propósito de legitimar las acciones de interdicción. Pero en todo caso, lo que sí puedo confirmar y se ha puesto en el acta es que cuando se va a interdictar se hace con absoluta seguridad de que se está yendo y se va con fiscales y se va con autoridades administradas para asegurar que se está haciendo interdicción a aquellos que son ilegales. Igual vamos a mostrarle todos estos mecanismos para distinguir. Muchas gracias por habernos atendido, señor Pulgar Vidal. Muy claro. Gracias. Muchísimas gracias.